¿Qué es la técnica para hacerle ver a la víctima? Pero con total tranquilidad, sin acritud y sobre todo tratando de que sea ella la que se dé cuenta de la situación y no que nos tenga que creer a nosotros. Y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.